Sus calles llenas de lodo y sus embríos cubiertos de agua ponen alerta a los vecinos de Azapampa Chilca por las constantes lluvias. Ellos denuncian que las autoridades no han acudido al llamado. Y CN Cadena Noticias se trasladó hasta el pasaje Cóndor donde a consecuencia de las lluvias este distrito se ha visto afectado y como podemos ver incluso las cámaras nos pueden apoyar el barro que se ha formado a consecuencia de estas lluvias y no solo eso sino que también viviendas se han visto afectadas. Prisamente vamos a conversar con uno de los vecinos que está tratando de proteger su vivienda de alguna manera. Señor, buenas noches. Ustedes están preocupados por la situación en la que están viviendo. Sí, señor. Total, estamos sin agua. Están afectando el agua. Total, por psiquiatra también todo. Están afectando el agua. La casa se ha entrado. Hemos visto incluso con el carro, cuando hemos estado viniendo, está totalmente empozado el agua. No hay un desenfoque para que se pueda... Totalmente empozado el agua. Totalmente empozado. No hay desfogue. No hay desfogue. Y eso es lamentable. ¿Pero qué ha pasado con las autoridades? ¿Han venido a atenderlos? Sí, a veces sí vienen a quejar, pero no hay quien nos apoya. Para poder limpiar sus casas de la lluvia y de todo este lodo que se ha formado, ¿han venido algunas autoridades a ayudarlo? ¿De repente el alcalde, Serenaz o alguien? No, no viene ni alcalde, nada. No viene. Su promesa no más alcalde ni al final de cuentas. No llega acá al alcalde. ¿Bomberos? ¿Ustedes los han llamado? Sí, llamamos, pero no viene ahora. ¿No han venido? No han venido. No solo cuatro viviendas se han visto afectadas, sino también los sembríos como el maíz, alfalfa y otros quedaron sumergidos en agua por las lluvias. Los agricultores mortificados manifestaron haber perdido los productos y a esto también se suman los préstamos en los bancos. ¿Qué es lo que ha perdido? ¿Qué ha sembrado usted? Papá, maíz, todo. Ahora, ¿pero quién los va a subsidiar a ustedes con toda esta pérdida? No tiene. No tiene. No sabe. No sabe, sí. Bien, entendemos también la preocupación. ¿Cuánto más o menos habrán perdido en dinero? Porque ustedes han invertido bien también, ¿no? Ah, sí, pero no sabe. ¿De cuánto más o menos? Mil, dos mil, dos mil, dos mil. El fenómeno del niño sigue acechando a estos humildes pobladores porque saben que en cualquier momento otra torrencial lluvia podría ser peor para ellos. Estamos sacando para sequías, estamos botando con balde, así nomás estamos defendiendo, señorita. ¿Cuántas casas se han visto afectadas? Acá dos, tres, cuatro, cuatro casas. ¿Cuatro casas? Sí. ¿Cuatro casas? Sí, total. Es una pena que esto continúe, ¿no? Porque eso sucede cada vez que llueve. Sí, cada vez cuando llueve así nos ha afectado de nada, no hay apoyo acá, ni alcalde, nada. Nosotros mismos estamos defendiendo así nomás, botando el agua con balde.